Hola a todos chicos, soy el Jai360 que os traigo un nuevo vídeo y bueno, hoy es un día muy especial porque hoy acabamos el año y la verdad es que, bueno, no me puedo llevar, bueno, me llevo cosas buenas, a nivel personal el año no han sido los mejores, es verdad que obviamente aprobé la universidad, que yo pensaba que iba a ser mucho más complicada el primer año, aprobé sin ningún problema, con buenas notas. Bueno, este año la verdad es que voy bien, más o menos, de momento los primeros exámenes bastante bien, también estoy, bueno, me terminé los trabajos, ha sido un poco todo complicado porque literalmente hay una cosa que os voy a decir que es una cosa que a mí se me ha marcado un poco y es me he hecho adulto y es un problema porque yo quiero ser un adulto, pero también quiero ser un niño, o sea, quiero seguir jugando y de hecho, esto me ayuda a seguir siendo un niño y a seguir jugando y a seguir pasándomelo bien, a seguir disfrutando de todo lo que hago, aunque sea, digamos, he intentado profesionalizarlo un poco también, pero bueno, para mí esto es una experiencia, lo he dicho, vital y bueno, os diré que sigo siendo un niño, os lo puede decir gente que me conoce bien, sigo teniendo las mismas cosas en la cabeza, aunque es verdad que obviamente con un... bueno, he madurado mucho, la verdad. A nivel personal os diré que sí, que antes hacía muchas tonterías y bueno, actualmente, bueno, digamos de hace dos años para acá he madurado un montón. Me quedo también con que he conocido gente increíble este año y bueno, a nivel personal ya os digo que no han sido los mejores, pero a nivel de YouTube, que bueno, también en este aspecto es personal, pues bien, también porque, bueno, lo he dicho, he conocido a muchos de vosotros, por ejemplo a Conrad o a muchísimos YouTubers, o sea, que eso ha estado genial y bueno, en este vídeo lo único que quería hacer era felicitaros las fiestas, bueno, deciros que de verdad que tengo muchísimas ganas del año que viene, pero que actualmente no tengo, digamos, un horario que me permita hacer directos, hacer charlas como hacíamos antaño, hacer pues eso, una serie de interacciones con vosotros que pudieran hacer que estuviéramos todos más unidos, no puedo y personalmente me gustaría hacerlo, pero tengo que estudiar mucho y hay una de las cosas que no me puedo permitir y es suspender, principalmente porque, mira, esto es mi vida, o sea, realmente la historia para mí es mi vida y bueno, la universidad es lo primero, lo he hablado con muchísima gente y yo no puedo dejar, de momento lo he mantenido porque, bueno, ya sabéis que la universidad, los finales siempre, bueno, todo llega al final, entonces en enero es cuando tengo los finales, yo tengo el último el 23 y el primero el 9, entonces pues, bueno, cuando vosotros veáis esto será 31 de diciembre y bueno, es bastante, o sí, 31 de diciembre y es bastante probable que haga algún vlog que, bueno, pues me pare 5 o 6 minutos a hablaros directamente sin cortes y sin nada porque ya sabéis que yo los vídeos no los edito, simplemente soy yo jugando y quien quiera verlo bien y quien no, pues obviamente no lo ve. También comentaros que, bueno, el año ha sido fantástico, hemos crecido mucho, hemos estado muy guay y nada, comentaros el tema de que, bueno, últimamente YouTube no está yendo lo bien que debería, pero vamos, que yo creo que dentro de lo que va mal, va bastante bien para mí y, bueno, que este año espero poder seguir haciendo entreteneros, entretenerme y, bueno, pues poder seguir trayendo las cosas. Es bastante probable que en un futuro hagamos más sorteos porque, bueno, ya sabéis, muchas veces yo cuando hablo con empresas lo que intento es conseguiros claves a vosotros. De hecho, lo último fue lo del, sí, el Crusader, ojalá. El... Tengo que hacerlo. Mira, le voy a preguntar a Padox a ver si me da unas cuantas y pues sorteo una serie de Europa Universalis, Crusader o lo que sea. Pues me dieron 4 o 5 claves del Cossacks, tengo que hacer directos, tengo que hacer de todo y, bueno, pues vamos a hacer cosas. O sea, realmente vamos a hacer bastantes cosas. Lo que pasa que no sé cuándo todavía y, bueno, es que tampoco me quiero estresar yo, porque luego lo pienso y digo, vale, sí, pero ¿qué gano yo con esto? Es que no tiene sentido, o sea, me refiero, no gano nada estresándome diciendo, hostia, no llego, no sé qué, no sé cuánto, porque para mí, como ya os he dicho antes, perdonad que estoy justo ahora programando vídeos y haciendo cosas y quiero que sea más personal, para mí esto es un hobby, pero luego realmente también es una manera de acercar un conocimiento que es escaso que yo tengo a la gente y, bueno, es bastante probable que notéis que de acá para dos años, porque yo he notado mucho, de acá para dos años, el crecimiento supongo, no vamos a ir para atrás, pero lo que sería, bueno, ya sería raro, pero lo que sería el crecimiento de, pues eso, del canal, pues va a ser mucho mayor. Por otra parte, la mejora del contenido también espero que sea mucho mayor y es bastante probable que, bueno, pues yo diría que sigamos haciendo cosillas, que, bueno, pues hagamos cosas con más youtubers, que por otra parte, pues hombre, tengamos, digamos, mayor interacción con todo el mundo y que, bueno, pues sin más, simplemente nos lo pasemos bien todos. No sé qué deciros, no sé qué me va a deparar, lo mismo el año que viene, no creo que me dé la pájara y lo deje. No lo, no creo, no penséis que tengo eso en la cabeza, o sea, me refiero que no sé qué va a pasar, pero del caso de seguir es bastante probable que cambien mucho las cosas y probablemente mejor, porque cuanto más conocimiento adquiera, es bastante probable que mayor formación voy a tener y, por lo tanto, mayor conocimiento os puedo transmitir. De hecho, yo me he dado cuenta que de un año para acá mi canal era de Total War y era de, cuando empecé con el Gears of Iron, hablar de conflictos más bien actuales y modernos, o, perdón, modernos, contemporáneos en este caso, que ya sabéis que yo me quiero especializar en eso. Y, bueno, pues actualmente he aprendido mucho de estos. Es bastante probable que en unos meses aprenda mucho más, porque es cuando ya cojo las especialidades. Y yo espero seguir, o sea, realmente para mí esto es un proyecto que, bueno, a ver, lo del biodiario es verdad que con la universidad es bastante más posible, pero para mí esto no es lo principal. Para mí lo principal es el trabajo, el trabajo, la familia y, bueno, ya sabéis que para mí esto es pasárselo bien. Hay muchas veces, llevo, de hecho, como dos semanas que no cojo un ordenador nada más que para subir vídeos. No he jugado a prácticamente nada en estas dos semanas y menos grabar. Quizá grabe algo dentro de unos días, pero no creo de momento. Y nada, bueno, vosotros tenéis vuestra droga. Yo tengo mis estudios y ahora mismo me tengo que evadir fuertemente. Este año no voy a hacer como el año pasado, que dejé una semana sin subir nada por los exámenes para no agobiarme. Voy a intentar ir un paso más allá y, bueno, hacerlo como hice en el segundo cuatrimestre, que aún así me salió muy bien, porque, bueno, tuve más o menos los mismos exámenes y me fue bien. De hecho, mi media es bastante buena. Vamos, respecto a lo que yo creo, con todo lo que hago. Y, bueno, lo dicho, yo os deseo lo mejor, os deseo que tengáis un feliz año. Esto me sirve para desahogarme un poco, porque la verdad es que últimamente, ya os digo que a nivel personal, no estoy pasando los mejores momentos. Pero es verdad que, bueno, compartir todo esto con vosotros a mí me ayuda, a vosotros os informa y, bueno, yo no quería que esto fuera un proyecto más, un proyecto como escribir artículos que hago en diferentes revistas que se quedan ahí y, pues, hombre, yo no les doy promoción, no les doy nada. Simplemente quien quiera leerlo bien y quien no, no lo haga. Yo quiero que esto vaya un poco más allá y que, bueno, pues a través de los contenidos audiovisuales, que realmente es con lo que yo, digamos, creo que la gente más aprende, además de los libros, que no dudéis en seguir leyendo, porque es probablemente una de las cosas más bonitas que hay y, bueno, aprovecharlo porque nuestros antepasados no pudieron hacerlo. Nosotros sí, gracias a Dios, tenemos unas educaciones en países occidentales, latinoamericanos y, bueno, pues desde donde todas las partes que me vean, en unos más, otros menos, pero realmente seguir leyendo, porque leeré os hará libres y, bueno, felices fiestas, que tengáis un buen año 2017 y, sí, lo he tenido que mirar. Y, nada, de verdad, sois los mejores. Muchísimas gracias a todos y adiós.